Saúl Pérez, número 9, a sándwich. Los resaca babies decidieron que intentar hacer una chilena con la peluca puesta y sin tirarla. Estoy listo. No me imagino que esté en la red, así como vamos a pasar. No me pones. ¡Qué gui! Bueno, no. Es que el sol me llevó atrás. José Cervantes, a sándwich. Bueno, los resaca babies me propusieron hacer un reto sobre el cual me meter un gol de volea sin que se me caiga el balón, con peluca. ¿Ah? Sin que se te caiga la peluca. O sea, con peluca, ¿no? Sin que se te caiga la peluca, no el balón. Vamos. José Cervantes, a sándwich. Los resaca babies me propusieron que hacer un gol de volea y que no se me caiga la peluca. Veamos. ¡No! Por eso se la pusimos al más tronco. Dicen que se te cayó la peluca. Ya se te caiga la peluca. Soy Nariva. Tres, dos. Tres, dos. A la de tres, dos, policías. ¿De qué esperan? Alejandro Cervantes. A sándwich. Bueno, los resaca... Resaca babies. Me pidieron que hiciera un gol de escorpión sin que se me caiga la peluca. Pues, bueno. Muy sencillo. Esperen, esperen. No la doy esto todavía. No la alzo mucho. Sí la alzo. Un poquito, güey. No me la tienes que pegar y que no pegue tu cabeza. Cuando le toque estar de puercho. No. 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 La machuncuepa. La machuncuepa. Waste. Waste. Si puedo ver él. Si me hubieran retado hacer eso no me hubieran salido. Aguas. Ya. Ya lo, ay. Está dando. Están sacando, están sacando los mocos güey. No puede ser güey. Si le doy, pero afuera que es una rebota